Hola amigos, hoy tenemos este pollito que tiene infección ocular, ojo de búho, ornitorsis, clamidiana de gallina y se trata como en las palomas. Pues vamos a administrarle. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Pues en cuanto lo detectamos la aislamos del resto de individuos y le ponemos en tratamiento. Ya, por lo que le echas cremeta mágica. Ya sale un poco de pus. ¿Qué pasa con la pus del ojo? Lo que hay que hacer es evacuar lo antes posible, con mucho cuidado, las secreciones del ojo, puesto que la pus, si endurece, ya sabéis que puede romper la capa más externa del ojo. Nunca, nunca, nunca se fuerza a que salga nada, ¿vale? Se echa una cremita para que se pueda despegar el párpado. Si no se despega, esperamos una hora o dos a que ya se pueda despegar. Y nada, este ojo va a ir supurando a lo largo de los días. Ahora mismo ya ha quedado limpio. ¿Qué cremita le echas? ¿Qué esclamado? Pues una crema antibiótica ocular. Pero en una cualquiera, la mejor. ¿Cuál es? Bueno, la que a nosotros nos gusta es esta. Echa la otra poquita. ¿Qué pasa si se le seca la pus y no le estamos echando cremita y limpiando? Pues que se le va a dañar la primera capa del ojo y puede perderlo. Pero lo más importante es que esto es indicativo de que necesita tratamiento de clamidia, que ya sabéis, que veis el vídeo sobre palomas, que es igual, que dura el tratamiento entre una semana y 45 días, dependiendo. Y que hay que hacer antibiótica vía oral o intramuscular o como cada paciente lo requiera, pero siempre con antibióticos. Entonces, tenemos claramente detectado una infección ocular, ojo de búho. Además, aquí está azulito, le falta como oxígeno. A ver si ha comido hoy. A ver. Bueno, pues ha todo he comido. ¿Dónde está el buche de las gallinas? No es como el de las palomas, que es así, todo generoso y gigante. Está aquí, a la derecha de la gallina, aquí abajo. Un pequeñito buche ahí. Un pequeñito buche aquí. Míralo. Bueno, en este caso le estás dando oxiciclina en relación a su peso. Si no te ha ido de paloma. O de tramicina. Y ya está. Mañana veremos cómo va evolucionando el ojito. ¿Le vas a dar de comer? No, porque está lleno. Si no, lo que haríamos, si no hubiera comido, aunque hay que ponerle ahora su pasta de cría y tenebrios y sandía, por si quiere comer, si no hubiera comido, ya sabéis, a los pollitos se les son la poca cantidad. A este, por ejemplo, tres. Este es los pollitos de gallina. De gallina. Y nada, directo al buche, lo mismo que las palomas. Vale. Bueno, va a estar esta noche aquí. Y mañana le vamos a ofrecer tenebrios y pasta de cría, pero de paloma. Ya mañana le pasaremos a un transporte en grande, donde va a pasar su cuarentena hasta que se quede sin la infección. Mínimo estará medicado una semana, diez días. Y en función de cómo progrese, todos los días le echaremos cremita por la mañana y por la noche. Intentaremos limpiar las buses y recordar que a veces la clamidia, si no se tratan los cuarenta y cinco días de rigor, hay repunte en un quince por ciento de los casos. Eso significará que volverá a ponerse un poco apagadillo y tendremos que reiniciar el tratamiento, pero solo es un quince por ciento de los casos. Se me escapa el paciente. Bueno, pues hasta aquí, ojo de búho, clamidia en gallinas. En este caso, un pequeño.